muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda y ya ten colocamos la ocarina del viento ya que vayamos a hacer la una demostración no sé si alcanzan a escuchar pero esa música parecerá familiar y esa música es de las que nos lleva a muchos lugares como lo que es bueno ya que estamos porque no vamos a ir ahí y de una voz por los guantes de topo claro eso es aquella señal que hemos visto en varias ocasiones es de los pájaros que transportan al portador de la carina de los vientos así que son señales de viento indican a dónde podemos ir con la ocarina lo entiendes jonathan bueno no lo pienses mucho y vamos a probar suerte ok y toki y la razón por la que me fui para allá es porque en algún lugar está hay hay algo donde puede usar los guantes de topo y quiero aprovechar ese momento de que no es necesario pero voy a pintar la de todos modos de todos modos ahora ya no tendré que ir el puntual puntable aunque sino que también puedo usar que puedo usar la ocarina del viento la verdad no sé cómo fue que evité que una piedra me golpeara pero bueno de que bueno pero igual los resultados ahora sí si mal no recuerdo aquí es donde necesitaba los guantes de topo y claro que los voy a utilizar y bueno porque no vamos a ver a probar suerte claro bueno puede decirse que para eso viene pero eso sería mentira enemigo dorado en la colina del este es agua yo pensé que era tierra ahora sí vamos a ver qué hay por aquí en ese túnel puedo ver una pieza de corazón la reconoce reconocería esa forma esa punta por donde fuera vaya laberíntico vaya laberinto un trozo de corazón y si una vida adicional justo después de enfrentarme de conseguir un corazón extra tras derrotar al jefe bueno una jugada muy arriesgada pero valió la pena corre 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 eso estuvo cerca aún no hay varios aún quedan lugares por cual explorar con los guantes de topo está atacando ambos al mismo tiempo esta grieta me dice algo vamos a ver si eso es verdad o simplemente es una piedra de la suerte yo pensé que era para volar con bombas pero bueno ya esos muros son estoy rebosante fuerza Goro allá voy Goro por fin se ha abierto Goro entremos rápido Goro en la gran jalón hemos ayudado a los Goro voy a quitar voy a ponerme los guantes por si acaso me equivoqué botón y no termine por desperdiciar bombas ups una jugada muy riesgosa pero vale la pena y listo ahora si a ponerme la ocarina y a volar se ha dicho esa música esa música es utilizada tanto en el primer celda como en en el Super Mario Bros 3 mmm por donde ir mmm a ver voy a echar cabeza por donde será que había una de esas cosas de tierra mmm bueno voy a ir por ahí porque ahí ocurrió un evento de la piedra de la suerte ah un tingle genial ¿quieres prueba de suerte? tingle tingle cululipa las piedras de la suerte para tingle reconocería esos trajes por donde los era en la playera del norte del casillo de Hyrule las piedras han encajado te quería hacer nada bueno tingle siendo tingle ahora me imagino que no vine para eso sino que vine para esto toma 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 y listo por fin y si y si parecería invencible pero no son una botella vacía no me acuerdo si algún evento de la suerte o algo puede decirlo ahora si al rancho london a poner bombas por aquí bueno no voy a perder mi tiempo con esos bichejos vamos a ver qué hay por aquí por mera curiosidad vaya qué cosas no llegamos a la fuente de la gran hada bienvenido a la fuente de los héroes necesito necesito muchas rufias o su pollo en serio piensa que te quedarás sin ninguna de una de cabeza sin casco y conseguimos una bolsa más grande y si gracias y ahora si gracias a esa generosidad o por lo menos intento de generosidad digo esa generosidad conseguimos una bolsa más grande por lo cual aumenta el límite de rupias que podemos almacenar si me lo preguntan lo pillé por casualidad como dije antes no me acuerdo muy bien por dónde de algunas cosas un momento voy a mirar en el mapa a ver si hay algo hay eventos de la piedra de la suerte que ocurrió ahora sí y voy a poner los los zapatos de Pegaso botas de Pegaso zapatos como se llame y ahí es donde pillé el cofre grande no me acordaba que tranquilidad encima está lleno de vacas que rico vaya vaya ahora sí para eso no era para eso para lo que vine sino para esto conseguimos una piedra de la suerte perfecto vamos a ver que hay más allá una pieza de corazón perfecto perfecto me atrapó un what eso sí que es raro pero bueno lo importante es que ya conseguí los objetos que el objeto que está por ahí todo fue gracias a las botas de velocidad a la bota de Pegaso aquí mirando a ver qué hay qué hay para allá bueno con el bastón revés el más que es suficiente más el voy a ver si no me acuerdo como llevaba rato que no lo jugaba aunque aunque no lo pareciera pues se me olvidan algunos detalles ahora sí voy a ir volando me pareció recordar que había algo relacionado con Tingle o sus hermanos voy a ver en el lago gilia a ver qué hay allá nada en el bosque minish abajo no sé voy a explorar por aquí genial los muertes de topo vaya vaya mira que no ha sido tan descabellado eso de explorar por aquí una piedra de la suerte perfecto lo sospeché desde el principio la verdad se me hacía sospechoso eso de una ropa sola se me estaba haciendo sospechoso mire por donde se mire aquí no sé hay una cerca como minish no puedo pasar porque bueno por obvias razones botas de pegazo y el jarrón el jarrón de los vientos el jarrón aspiradora como me gustaría llamarlo y bueno me parece que no hay mucho que hacer de momento así que bueno tendré que devolverme vamos a ver sabio consejo de Hagar para resolver los problemas hay que usar la cabeza pumba por aquí no puedo pasar es que tampoco hay que pues necesitaré algo para para los minis así que tampoco es que pueda hacer mucho por aquí debería debería volar a la ciudad aunque sea para a ver vamos a ver un leque me ha quitado el escudo y recuperé el escudo ese escudo es regalo de la princesa Zelda ahora 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 sí ayuda a los gorón mmm gorón no voy a poder romperlo yo solo gorón y llega otro gorón de la nada tengo la impresión de que alguien me llama gorón un amigo necesita ayuda a gorón voy a ayudarle allá voy gorón que bien gorón rompamos el muro juntos gorón dos bolón son más fuertes que uno y listo el evento de la ayuda de la granja ya me ha pillado un leque leque por sorpresa pero no va a ser dos una vez basta dos veces no y parece que tendré que ir al otro lado ahí está el cofe dorado vamos a ver ah sí perfecto me imagino que ese debe ser lo del árbol pues nada aquí no hay nada no hay mucho que hacer aunque me plantean una cuestión cómo podré pasar por aquí no lo sé luego lo averiguaré sospecho que ahí necesitaré el bastón revés la cascada cera bueno las que hay cosas que no necesito bueno voy a mirar no nos se puede una un trozo de corazón perfecto y ahí no creo que para nada necesitaré algo como aletas o algo por decirlo aquí tampoco por qué no probar contaron por eso te contaron y listo un evento en el bosque minis bueno no sé ya ya sé qué voy a hacer voy a invocar ro y bueno sé que voy a ir al mismo sitio pero tengo la ligera sospecha de que hay algo como unos muros de para usar los huentes de topo aquí no es bueno son para la fuente de la hada y que por cierto lo necesito como el comer así que bueno ya que estamos dos hadas a falta de una dos perfectos no era eso lo que tenía en mente pero vale un momento creo saber dónde es eso dónde lo voy a necesitar bueno pacifista por el momento y listo bueno por qué no vamos a hablar a ver qué hay por ahí si puedo probar suerte o no estamos de piedra de la suerte en piedra de la suerte y tiro porque toca wow justo ahí wow eso no me lo esperaba en fin voy a ir a la raíz a esta cosa a este tallo wow eso eso lo de la casa del gigante y dinero 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 y me imagino que ya sé dónde gastarlo una piedra de acerte perfecto por qué no bueno por aquí no vuela rogue vamos a ver por aquí voy a mirar si hay alguna cosa de tierra muro de tierra hay un cofre que no lo he pillado aún listos los cuantes de topo ahora sí a excavar se ha dicho esa vez no me pilla no me la cuelas esa vez hay un cofre caracola miseriosa es que no no es de mucha importancia no tiene tanta relevancia una piedra de acerte y sí parece que aquí no hay esa vez no hay para ayudar a los goron ah ya ya la encontré ya sé cómo acceder a cada rato en el menú pero es lo que hay un poquito arriesgado si eso es lo que hay una piedra de acerte valió la pena ups creo que esta vez si ups empezaban como pandillero estaban ya esos grupientes estaban acechándome y si hemos conseguido dinerito creo que creo que ya no me hace falta quedarme por aquí voy a ir al al bosque minis voy a ver sí en el bosque minis ahí hay un cofre que que puedo pillar no hay prueba de suerte ahí está esa vez no es un efecto mandela esa vez no es un efecto mandela vamos a ver vamos a ver en el mapa voy a tener que meterme al menú una y otra vez pero es lo que hay no hay toma 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 los tichos verdes vaya ahí es donde conseguí la pieza de corazón antes de ayudar a Ecero otra piedra de la suerte vaya así que estoy con la piedra de la suerte que no pueda otra cofre otra piedra de la suerte roja como que por la esa idea mía o las piedras de la suerte roja tiene más peso que las verdes y las azules ya ya veo ahora sí a ponerme los guantes de topo a ver si bueno un momento ya me acordé ahí fue donde aclaró los de que le que me estaban sí que están al acecho menos camperos que son esos bichos y no hay ningún evento de ayudar al gorón lo cual es una lástima pero bueno no estoy usando el escudo como es debido un cofre y vaya tienen una enorme cantidad de rupias y claro que voy a ya sé dónde gastarlas me estoy gastando las rupias y todo eso será que alcanza a ayudar a los gorón o si voy a ayudar a los gorón y conseguimos el carca para almacenar más flechas ahora sí y bueno bueno mmm por qué no mmm a fresón vamos a ver qué nos ofrece fresón vaya nombre un doctor doctorado en el bosque hay un lugar del fantasma bienvenido al marilloso mundo imaginaria vega quieres que te lo cuente que te puedo ofrecer mmm vamos a jugarlo sí por qué no el poder de la hipnosis vamos a ver que podemos que nos puede ofrecer dinero rupias ya estaba esperando ups me dio uno bueno solo es un rasguño y con eso vamos a ver qué conseguimos una pieza de corazón perfecto mmm y si el héroe estaba durmiendo al lado nuestro como un compañero más y bueno qué tal ha soñado ha soñado algo estupendo espero verte por aquí de nuevo eso es momento vamos a ver con el niño con Gil vamos a ver con el niño Gil a ver qué hay mmm me imagino que es para que podamos pasar como minis sí lo sospeché desde un principio en la región inexplorada de Tavanta y sí parece que no hay nada con la viejita tampoco un momento ya sabía que algo me faltaba mmm claro cuando vaya a saltar creo que me habré equivocado la carina con la pluma pero bueno no hay problema ahí está el de los guantes de topo lo voy a hacer un clisclas a ver el túnel de los el túnel del topo una piedra de la suerte tengo la sensación que aquí encontraremos algo que ayudará a los golos aquí no es aquí me imagino que ahí es tampoco hay un cofre ups a ver no hay nada para el evento de los golos tampoco tampoco no hay nada de los eventos de los golos hay para volar me imagino que abajo debe ser no es lo que quería pero vale no es lo que tenía pensado pero da igual a lo hecho pecho por aquí no es parece que aquí no es debe haber uno de esos túneles en otro lado por qué no estamos de racha con las piedras de la suerte a ver y vaya mira el tiempo que estoy llevando bueno voy a seguir la casa del alcalde bueno vamos a cruzar las mascas nada más porque hay algo que quiero vamos a ver a ver que hay por aquí vaya los minis aquí vive el alcalde de la ciudad de la de Hyrule parece un hombre de gran carácter es un gran coleccionista de mascaras y también la diseña ninguno de los dos vayan a probar suerte conmigo bueno no pasa nada es una pena no es lo que quería pero bueno realmente estoy aquí para hablar con los minis pues nada voy a poder si puedo poder suerte con el alcalde van a hablar con el alcalde la cabaña de Hyrule me imagino que hay necesitas de tres para pasar así que por ahora no paso la profe no no nos da lo de los rápidos de la suerte malos tampoco he venido a sacar un libro pero aún no aún no han abierto habrá que esperar no hay para probar suerte bueno están trabajando pero así que bueno no se espera mucho bueno creo que esa será la mejor ocasión para dejar aquí el video así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister y nos vemos la próxima hasta luego